Que tu espíritu guía a mis pies Y que siempre al andar llenos de tu amor El camino por donde te voy Y que siempre al andar llenos de tu amor Pero lo hacemos para la gloria del Señor Cantamos este canto Aleluya Salve, 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 salve Quiero andarte, Señor Con su venta de tu amor Elevándome más y más Por lo que era repartiendo al fin de calles Mi sendero de amor ¿Qué tal si cantamos? Mi sendero de amor Que la voy sin vos Que tu espíritu guía a mis pies Y que siempre al andar llenos de tu amor En tu camino por donde te voy Son ustedes Mi sendero Como ser de bonitos en vos Y en tu espíritu Aleluya Y que siempre al andar El camino por donde yo voy La canción de que haya gloria A Dios Y en tu corazón La canción de que haya gloria a Dios Y en tu corazón Escucha esto Ténme cerca de ti Tú vivo en Salvador No permitas Jamás Jamás Que yo pague Sin luz Sin destinos Mi sendero Ya moriré La jornada La jornada La jornada La jornada La jornada La jornada Y no habrá más Sufrir La jornada Allá Oiga Permisirme Me cantaron Mi buen Salvador Me hizo entender Y el amor Y el amor Mi sendero De amor Llena hoy Señor Quien respire En tu piel En tu piel Y que siempre al andar Quien respire En tu piel En tu piel Mi sendero De amor Llena hoy Mi sendero Quien respire Quien respire Y que siempre al andar Quien respire Quien respire Quien respire ¡Cachau! ¡Cachau! ¡Azú nombre! ¡Azú, Cachau!